Aquí Chavarría con la naranja y ya está en el aire Cominzo, gana Byron Johnson el santo el primer ataque es para Perforo y la pelota que queda bollando, la agarra Gio Cato va el chiquitín, corre, cote, corre va hasta abajo, doble, 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 doble ahí la tiene la desma la desma que ahora juega rápidamente para Mariana y Mariana que se cae, igual se levanta con la pelota en posición, la juega para el jugador Mariano González que convierte para el jugador Mariani a ver que hace, la juegan para Martirena, Martirena que va de dos que buen movimiento manejando los hilos del ataque de la visita sigue Lozano, juega con la desma la desma para Sechi, ahí para Polio que juega con Martirena se viene con Martirena, Martirena para la desma, la desma que va hasta adentro no, la deja para Martirena que va que va, que va, que va, que va, que va para Nahuel, Siocato para Manu Navarro que va de tres Erra y el rebote de Sechi hacia arriba la pelota que la recupera Julián Fedredo gol, gol, gol tierra, el lanzamiento Bolio ya la tiene Siocato que va hasta abajo doble buena jugada individual que también están sumando estos segundos por ellos así la tiene Sechi Sechi que juega con Marani y termina el partido Mariano González perdón por la pelota se la entrega Carrasco finaliza el juego aquí en el Malvinas Argentina de Barre 1 la casa de Pérro por aquí otra vez resultado negativo en este torneo Federal de Basketball no puede